Eres farruquita, la mujer que yo me llamo. Si algún día te me falta, yo te pego de nuevo. Por eso esta farruca yo te canto, para que siempre tú me lleves tu recuerdo. Música 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!